En realidad, Historias bajo la Historia es una colección de postales tomadas de la historia, de retratos, digamos. Pero no es una colección azarosa, es una colección de guiños que pretenden mostrar las patas de la sota que se esconden debajo del relato de la historia que aprendimos en la escuela o en el liceo. Seguramente para vos y para todos quienes están viendo, en el liceo nos vendieron una materia que se llama Historia Universal. Pero resulta que la historia universal no es la historia del universo, es la historia de un rinconcito chiquito del mapa del mundo que se llama Europa y el resto parece que no tiene historia. No tenemos ni la menor idea de lo que pasó en Oceanía en los últimos 16.000 años. No tenemos idea de la historia de África, a pesar de que tenemos un tremendo pedazo de África viviendo entre nosotros. Incluso de América Latina parece que la historia empieza cuando llegaron los conquistadores europeos. Antes de eso hay una especie de prehistoria, la historia precolombina, que tampoco habla de las cientos de culturas fascinantes que sostenían más de 100 millones de personas que vivían en este continente antes de la llegada de los europeos. Redescubrir esa inmensa historia que nos ocultaron es redescubrir el montón enorme de caminos de futuro que se nos cerraron en nuestro propio relato de la historia. ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se sabe eso? Porque la historia, mucho más todavía que una disciplina del conocimiento, que es lo que debería ser, es una herramienta política. Capaz que lo entendemos mejor con otro ejemplo. La Biblia habla muchas veces de los faraones de Egipto. Te acordarás de aquello de Moisés, el faraón, la huida, el mar rojo que se abre, todo eso. Pero sólo una vez nombra a un faraón egipcio con su nombre. Es casi un homenaje, fíjate vos. En el libro de los reyes. Allí dice que los asirios, un imperio más sanguinario, invadió territorio judío y hubiese exterminado al pueblo judío si no hubiese intervenido el faraón Taraka. Es muy raro eso, casi un homenaje para un gobernante extranjero en la Biblia. Y el único motivo por el que hemos oído hablar de, qué sé yo, Tutankamón, Tutmosis, Acanatón o Ramsés y nunca de Tarco, es que Tarco era negro. Y no era el único, sino sólo el último de toda una dinastía de faraones negros conocida como la dinastía Kush, la decimoquinta dinastía. Eran negros como la noche del desierto, decían los jeroglíficos, porque venían de un reino fascinante llamado Nubia, del que tampoco sabemos nada, a pesar de que era aún más antiguo que el propio Egipto. Para que tengas una idea, cuando a alguien se le ocurrió que podía quedar bien una pirámide en las afueras de Tebas, en Nubia ya había templos de más de 40 metros de altura. Nubia era una civilización adelantadísima que tuvo 3.000 años de vínculos comerciales con Egipto, pero los egipcios los envidiaban porque tenían las minas de oro que los faraones necesitaban para sostener la vida en los palacios y en el imperio. Así que Tutmosis III fue el que reunió a todos los ejércitos e invadió Nubia. Le salió muy mal porque en Egipto el descontento era tan grande que aprovecharon que no estaba el ejército para iniciar una guerra civil. Eso por supuesto debilitó la campaña también en Nubia y los nubios no se quedaron atrás. Repelieron a los egipcios y finalmente terminaron tomando Tebas e instalando el primero de los faraones negros de la XV dinastía. Eso derivó increíblemente en un florecimiento de la arquitectura egipcia que se había detenido desde hace más de un siglo y no volvió a haber guerras civiles durante toda la dinastía XV. No fueron los egipcios los que borraron a la dinastía Kush y al reino de Nubia de la historia. Fueron los imperios europeos porque les hubiera costado muchísimo justificar la esclavización y el reparto de África si hubiesen reconocido que la historia de África estaba repleta de imponentes civilizaciones avanzadísimas que fueron arrasadas por la avaricia. Así que ahí hay claramente un interés político en la composición del relato mismo de la historia.